Autoridades de salud aquí en Nuevo León vuelven a hacer un llamado a la población con la finalidad de evitar la propagación del dengue. ¿De qué manera? Esto fue lo que dijeron. Ya se registró el primer caso de dengue hemorrágico en Nuevo León, informó la Secretaría de Salud Estatal. Es en el municipio de Santiago donde se presenta el primer caso de dengue de este tipo, en lo que va de este 2014, informó Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud. Ya tenemos el primer hemorrágico, habíamos estado con cero hemorrágicos todo el año, son 370 clásicos, un hemorrágico, son números muy parecidos al año pasado, pero estamos intensificando las acciones en todos los municipios, ustedes han sido testigos de arranques oficiales. Precisó que con la intención de atacar y disminuir los casos, se encuentra próximo el arranque estatal del programa contra el dengue, mismo en el cual participarán 600 trabajadores. Zacarías Villarreal invitó a la población a tomar las precauciones debidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. El año es de riesgo, ya lo hemos dicho por muchas razones, hay lluvias pronosticadas, creo que mañana, el sábado, entonces vamos a seguir con el tema de dengue, recordar al público que la vacuna contra el dengue es la limpieza de sus patios y de sus casas. Ese mensaje es bien importante porque son más de un millón y doscientas mil viviendas en el estado, necesitamos la colaboración del ciudadano para poder tenerles sin mosquitos. Detallo que se espera, se registren más casos de dengue hemorrágico debido a tratarse de una enfermedad endémica. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.